Mira, creo que a fondo le faltó no ser oposición. Hemos visto en todos los países industrializados desde la pandemia y desde la inflación que vino después de la pandemia, que los gobiernos han caído en las elecciones menos una en Francia, y en Francia casi no sobrevive. Entonces ha sido un momento muy difícil para ser candidato de gobierno en cualquier país industrializado en los últimos cinco años. Creo que es una parte importante. También le restó ser candidata 108 días. Es difícil montar una campaña eficaz presidencial en ese tiempo. Le costó que el Partido Demócrata perdió espacio con tener la candidatura del presidente Biden un año antes de saber que no iba a ser candidato. Ese cambio fue demasiado tarde para poder aprovecharlo y para poder tratar de tener más distancia del gobierno con el candidato. Entonces creo que esas son más o menos las cosas, porque hizo una buena campaña Kamala Harris, pero fue contra vientos muy complejos políticos en el país. Mira, es facilísimo criticar después de una derrota electoral. Y de nuevo creo que es importante contextualizar. Las últimas diez elecciones federales en los Estados Unidos, o presidenciales o intermedias congresionales, el votante estadounidense ha escogido cambio ocho de las diez veces. El votante estadounidense está buscando otra solución y no lo está encontrando. No lo ha encontrado en ninguna ocasión, francamente. Es interesante que el mismo presidente Trump gana las dos veces cuando es outsider y pierde la única vez que es gobierno, es gobierno. Entonces creo que eso nos dice mucho más sobre el momento político que estamos viviendo que cualquier otra cosa. Mira, los temas internacionales no afectan mucho el votante estadounidense. Es posible que al margen en un estado como Michigan, por una población muy grande árabe, podría tener un efecto. Pero a fin de cuentas fue un malestar económico, que paradójicamente en una economía que es más o menos la envidia del mundo en este momento, es que le costó la elección a fondo a Kamala Harris. Mira, creo que es económico, creo que es, y la reacción económica a la pandemia. Esta fue una elección post-pandemia y creo que lo tenemos que entender de esa forma también. Y el efecto de la pandemia sobre los latinos en los Estados Unidos fue fuertísimo. Y creo que pensaron que el Partido Demócrata estaba un poco separado de la realidad que ellos estaban viviendo en ese momento y en lo que siguió económicamente. Y creo que eso es lo que minó el apoyo latino, en particular de hombres latinos, que se aparentemente comportaron más, de una forma más como los otros hombres en el país que como las latinas en el país, porque el voto latina todavía fue bastante favorable a la candidata Harris. Y es interesante mirar el voto latino debajo de lo presidencial. Es decir, en las carreras de Senado y Cámara de Representantes, parece que la erosión desde que se habla en lo presidencial no se ve tanto entre demócratas y republicanos latinos en las elecciones que no fueran las elecciones de Trump en sí. Mira, el voto latino es sumamente importante, pero es parte del cuento. También hay gente que está tratando de echarle la culpa al latino y la erosión latina a la derrota de Harris y eso, la data no da para ello. Francamente, le fue peor con todos los grupos a Harris aún comparado con Biden, aún con mujeres blancas. Entonces, se puede encontrar... Fue una elección muy difícil para la candidata demócrata, la candidata de gobierno en estas elecciones. Creo que es importante mirar el primer mandato de Trump, donde hubo tensiones aún con el presidente Santos y el presidente Duque, dos presidentes que ideológicamente son mucho más cercanos a fines a Trump que el presidente Petro. Entonces, creo que eso en sí nos dice que la posibilidad de tensión ha subido. Los temas también han cambiado. El tema migratorio es mucho más relevante a la relación bilateral hoy que cuando Trump era presidente, porque cuando Trump era presidente la primera vez, el tapón del Darién todavía era tapón. Y la migración era migración centroamericana y mexicana, y eso fue el enfoque de Trump. Y las relaciones tensionadas por la migración fueron esas. Ahora se destapó el Darién y otros países entran al escenario de presión sobre el tema migratorio. Entonces, creo que eso, aún con un presidente más ajeno ideológicamente, sería un punto de tensión entre Trump y el gobierno colombiano a estas alturas. Y luego hay el tema de la lucha contra el narcotráfico, donde Trump tiene una visión muy ortodoxa y el gobierno colombiano tiene una visión menos ortodoxa. Esa tensión creo que la vamos a ver otra vez. Se jugó con los presidentes Santos y Duque y creo que se va a ver quizás de una forma más intensa con el presidente Petro. Mira, lo de Venezuela creo que es más complejo de analizar. Hay gente alrededor de Trump que ha buscado y va a querer buscar arreglarse con Nicolás Maduro. Y hay otros que quieren presionar a Nicolás Maduro para sacarlo del poder. Y no está nada claro cuál de esos grupos va a ganar. Alrededor de Trump y qué va a decir Trump. Es importante reconocer que Trump se ha sentado con autoritarios de todas partes, menos en Latinoamérica. Vamos a ver si en el segundo mandato, sin el cálculo electoral personal de Trump, cambia eso o no hacia Venezuela. Lo bueno, la buena o mala noticia, es que para Trump no le importa lo que los demás piensan sobre un tema. Entonces, si Trump decide sentarse con Nicolás Maduro, no va a buscar, no va a querer, no va a compartir el protagonismo con nadie. No va a buscar intermedio, no lo necesita. Y se decide poner presión, tampoco le interesa lo que otros piensan. Va a querer que otros pongan atención sí o sí. Entonces, de nuevo, puede ser buena noticia o mala noticia, pero las opiniones de otros líderes en la región no van a importar mucho sobre la decisión de Trump en este tema y muchos otros. Mira, yo creo que el apoyo político estadounidense de manera abierta es mucho más probable con un gobierno del presidente Trump. En Colombia y otras partes, en Brasil, hay una afinidad de familia entre los Bolsonaro y los Trump. Bolsonaro apoyó abiertamente a la candidatura de Trump, como lo ha hecho en distintas ocasiones distintos políticos colombianos. Entonces, creo que lo que quizás antes era más oculto va a ser mucho más abierto y creo que el caso de Colombia es uno de los casos donde creo que vamos a ver una expresión bastante clara política electoral por parte de una administración Trump a favor de quien sea el candidato de la oposición aquí en Colombia. Así es. Dan, muchísimas gracias. Muy amable. Un saludo para la gente del Heraldo aquí en la Costa Caribe. Muchísimas gracias y un placer estar con todos ustedes.